hola a todos cómo están su buen amigo Pog Pedro Reyes una vez más por aquí de ahora con un nuevo formato de vídeo me han hecho varias preguntas acerca de cómo pueden empezar a hacer sus dibujos cómo pueden aproximarse a esto de la ilustración de una manera más sencilla es decir cuáles serían como que los primeros pasos o qué ejercicios les puedo recomendar para que trabajen y vayan mejorando su su habilidad con el dibujo entonces se me ocurre uno de los ejercicios que yo les dejo a mis alumnos cuando estamos en las clases de ilustraciones es este aquí estoy tomando un arte miren lo está bien coqueto bien chulo quién sabe quién es ese Julio Suárez pero bueno no en realidad es una colaboración que hicimos Julio Suárez uno de mis pupilos consentidos a su servidor de los Avengers pero en su versión chibi simpaticona justo antes de que se estrenara Civil War por eso sale el Spidey con el escudo del capitán para evitar efectos de copyright es el capitán norteamericano bueno entonces aquí yo lo que les recomendaría es que encontraran un arte alguna obra de un artista que a ustedes les guste y al que les gustaría llegar a convertirse no quiere decir con esto que les estoy diciendo que se pongan a copiarlo no pero se tiene que empezar en algún lado y si no tienen digamos un profesor que esté con ustedes la mejor manera de autoeducarse es empezar a imitar generalmente imitamos a las personas que admiramos entonces pues yo les podría decir que este es un buen comienzo ahora generalmente yo lo que he notado mucho con mis con mis alumnos déjenme hago el pincelillo más pequeño es que por ejemplo supongamos que les gusta mucho este Ironman no y entonces quieren empezar a dibujar y lo que hacen es generalmente empezar no y a ver aquí está la boquita no así y van copiando por aquí y acá está el ojo y bla 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 no si se dan cuenta digo no me está quedando tan mal sobre todo tomando en cuenta que yo dibujé el original no pero vaya es una manera digamos como que un poco tosca de aproximarse al dibujo porque porque el dibujo no es solamente el resultado el dibujo es el proceso también es decir yo cuando empecé a dibujar a todos estos monitos primero cree una estructura básica es decir cuando hice mi boceto seguramente ya lo han visto en algunos otros de mis vídeos lo que hago es empezar con una pelota bajo lo que es la mandíbula ahí está no ya después hago la línea de acción en este caso es una curvita hago lo que corresponde aquí a mi tronco las costillas la caja torácica la cadera hago otra pelotita y de ahí saco mis extremidades con las mías aquí tracé encima de mi dibujo pero este sería más o menos el boceto con el que yo empecé a trabajar cuando estaba planeando la ilustración chequen mis otros vídeos para que vean cómo efectivamente cómo empiezo a buscar explorar una pose haciendo este tipo de figuras muy básicas entonces cuando yo les digo que copien a uno de los algún artista que ustedes les guste les pido que hagan esto precisamente una estructura base primero estructura base ok es decir no copien lo que ven sino intenten desmenuzarlo hagan ingeniería inversa es decir vean cómo es que el artista que ustedes admiran construyó este dibujo voy a hacerlo con algún otro de los monigotitos que tengo por acá bien por ejemplo acá con el black panther lo que voy a hacer es precisamente intentar buscar esa estructura base no no les quiero decir con esto que lo dibujen directamente encima si pueden hacerlo está bien si no sería un poquito más útil que lo hagan en un espacio aparte aquí yo por cuestiones de pantalla pues no pongo otra hoja encima pero sería lo ideal no lo que voy a hacer es ok ahí está el black panther entonces en vez de empezar a dibujar como que la silueta voy a intentar a ver Pedro dice que la cabeza la cholla es una pelota y de ahí pone la mandíbula entonces seguramente eso fue lo que hizo cuando dibujó al black panther primero hizo su cabecita ahí está si les ayuda miren ahí pongan como que la cadaverita para que sea un poquito más obvio no ahora la línea de acción la que va de la cabeza hacia el cuerpo bien ligeramente inclinada esa es la postura que aparentemente tiene mi munito después por sus proporciones seguramente el cuerpo es muy ancho o sea está muy espaldón y la cadera es un poquito más corta porque para que de ya saben no ese físico de superhéroe más ancho de la parte de arriba más angosto de la cadera entonces más espaldón para que se vea más heroico de ahí extremidades un palito literalmente un palito y aquí va la mano no se metan en broncas ahorita de dedos y esas cosas que yo sé que les da un poco de miedo a veces pies ahí está y listo si lo vemos en su manera más abstracta un poquito más clara está muy bien si lo vemos en su manera más abstracta este dibujo que tengo acá de black panther es más o menos esta la estructura base ok vamos con el que sigue voy a hacer ahora a scarlet witch y a vision una vez más pedro dice que las chollas las hace con pelotas no entonces aquí tengo una pelota de ahí generalmente baja y hace la mandíbula aquí como le estoy viendo tres cuartos no es completamente recta como aquí en este caso que baja así y luego así aquí tiene otra curva ya vieron algo así más o menos de ahí la línea de acción representando la columna algo así muy bien y ponemos caja torácica ahí está cadena ok eso se ve más o menos agradable una mano yo creo que bueno veo que está por aquí una bien esta de acá andará por aquí más o menos ya están por acá muy bien conectó ahí debe de tener brazos seguramente las piernitas sale la pierna para acá aquí está el pie eso sale otra pierna para acá acá está otro pie muy bien esa me gusta para para la pose de vision vamos con scarlet witch no igual una pelota vamos a hacer una pelota más o menos del mismo tamaño porque los dos tienen la cabeza más o menos del mismo tamaño entonces ahí está tanto de que esta y esta de aquí y esta de acá sean del mismo tamaño ambas muy bien una vez más baja la mandíbula ahí la tengo ahí la tengo perfecto voy a hacer mi línea de acción ella como está reposada inclinada miren es una pequeña curvita que se acuna entre los brazos de vision si lo vemos me acerco un poquito muy bien de aquí una vez más caja torácica aquí ahí está perfecto cadera ahí está tiene una manita por acá haciendo unos cuernitos de scarlet witch ahí está muy bien y un piecito a la de acá un piecito a la de acá listo aquí tengo la versión más básica de esta ilustración que tengo acá seguramente cuando yo empecé a dibujarla hice una onda por aquí de este estilo buscando la posición ya ven que luego me gusta empezar a moverle cosas hacia arriba hacia abajo y luego en este estado no cuando ya está más definitivo ya que tenemos esto esto si lo están haciendo en papel lo pueden trabajar con un papel este con un lápiz cualquiera no importa después le pasan la goma encima ligeramente yo voy a emular que estoy haciendo eso no pasó la goma suavecito nada más con la intención de desvanecer un poco las líneas ahí están ahí tenemos y entonces sí ya voy a agarrar algún otro instrumento o incluso puedo seguir trabajando con el mismo lápiz sólo que ahora sí ya me voy a empezar a preocupar un poquito más por otras cosas no pero este es el primer paso para que podamos este empezar a entender cómo trabajar cómo funcionan nuestros artistas favoritos no que tanto nos gustan y que nos hacen cosas tan padres no se desesperen generalmente piensen ustedes que cualquier persona que se dedica a esto y que seguramente ustedes admiran el que ustedes quieran ya sea un ilustrador nacional me gusta de que se dediquen durante unos que les gusta unos meses para que empiecen a ver resultados muy padres no piense como aquí ya empiezo a pulir yo la figura ahí están deditos etcétera etcétera pero así es como empiezo mis dibujos esto es lo que yo les recomendaría que tomen alguna ilustración de algún artista que les que les encante cómo trabaja que de verdad miren y entiendan cómo construye sus figuras seguramente encontrarán recursos en la red vídeos en donde pueden ver cómo dibuja su ilustrador su dibujante favorito y para que entiendan cómo funciona este proceso dibujar cabecitas la caja la cadera y de ahí salen las piernitas vean otra vez no es el proceso es muy sencillo pero es cosa de práctica ok si tienen alguna duda por favor déjenme los comentarios aquí abajo bien esto es lo que me gustaría ver que empezaran a trabajar este tipo de estructuras que entendiéramos de dónde nace no que seamos unos perfectos copistas sino que entendamos cómo se construye podamos nosotros construir desde cero cuando ya tengan esta experiencia va a ser más fácil que ustedes puedan construir algo diferente utilizando esta base supongamos ahí de aquí saqué yo un iron man pero sin ningún problema sin ningún problema sin ningún problema yo puedo transformar a iron man en algún otro superhéroe no o incluso en alguna otra persona porque porque entiendo cómo funciona la estructura base teniendo clara la forma en que construyo mis figuras es más fácil que yo pueda hacer cualquier otra cosa entonces el copiar no tiene nada de malo en un principio o incluso este en la práctica diaria siempre es bueno copiar a personas que nos causen admiración porque durante el proceso vamos a aprender algo nuevo seguramente miren miren que padre no del muñeco que saqué copiando la estructura base de iron man ya puede ser mi propia versión de batman no y a lo mejor ya nada más es cosa de ahí está ahí se está copiando igual listo ya vieron si entendemos cómo funciona nuestra estructura base podemos nosotros modificarla y adaptarla para crear cosas nuevas ahí está muy bien chicos pues eso es por la lección del día de hoy ojalá y de verdad esto les ayude si tienen dudas comentenme si quieren mandarme sus trabajos para que les dé alguna retroalimentación y les pueda ayudar en algo más con mucho gusto tengo muchísimo trabajo este pero prometo dedicarle unas horas a la semana para para checar trabajos y poder darles mis comentarios no se desesperen tal vez no lo pueda hacer de inmediato pero si puedo este darme un tiempo porque no bien listo entonces espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda comentario déjenmelo aquí abajo en la parte de abajo de el vídeo y les agradecería mucho sus manitas ya saben arriba también si se pueden suscribir no me enojo al contrario se los agradecería muchísimo y así puedo seguir haciendo esto para subir más comentarios algún otro personaje que les gustaría ver alguna otra ilustración por favor no duden en dejarme un mensajito les deseo mucho éxito practiquen mucho y un abrazo te portense bien bye bye